¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sería una fruta que reventara de todas las maneras posibles Blush Fruit? He preguntado a un montón de suscriptores cómo serían sus frutas de ensueño, cómo serían las cosas más poderosas, el nombre de cada una de ellas, las habilidades que tendrían y demás, para añadirlas dentro de Blush Fruit, para que Blush Fruit vea este vídeo y diga ¡Wow! Quiero añadir eso porque me ha encantado. Además, el concepto de fruta que más nos guste, le regalaré a la persona una fruta perla. Comenzamos con esta fruta de aquí, que amigos, la tenemos en algunos otros juegos. No sé si es algo que ha creado esta persona o no, es la fruta jirafa, que a mí realmente me parece un meme, aunque el diseño de aquí me parece bastante guapo. No he puesto nada más esta persona, lo único que he puesto son las habilidades. La Z sería como unas patadas, muy parecida a la Leopard, que al terminal lanzaría como un daseo, que al terminal lanzaría como un slash o algún golpe hacia adelante. La X sería tres patadas, por así decirlo. La C sería esto de aquí, que me está recordando bastante a la de Sanji. Y bueno, prácticamente tenemos todo esto de aquí, un teleport, la FP, y luego esto que no sé qué es, pero creo que es también... no sé si es una letra nueva o qué es. El diseño de la fruta es este que estáis viendo por aquí. Y comenta también que se ha basado en los ataques del Ciber Paul número 9, CP9. Cuidado con Nathan, que la fruta que ha creado se llama Flagma Fruit. Flagma Fruit Ataques. Z se llamaría Erupción Ardiente. El usuario genera una erupción masiva de magma del suelo, que causa daños devastadores a los enemigos cercanos y crea una zona ardiente que inflige daño continuo durante un tiempo determinado. A ver, me voy a comer la magma, porque realmente esa primera habilidad puede parecerse un montón. Algo parecido a algo que ya existe aquí, a ver. Por ejemplo, esto es como una cosa que inflige daño si hay gente cercana. Como veis, eso también inflige daño, porque luego deja todo esto lleno de lava, y es lo que él menciona, que es como una fruta de magma. Luego la X se llama Proyectiles Igneos. El usuario lanza proyectiles de magma a alta velocidad contra los enemigos, creando impactos explosivos y quematuras graves. Me hace gracia, porque esta foto es probablemente una foto creada con inteligencia artificial. Lo que ha hecho él es una copia prácticamente de la magma, porque la magma entiendo que le gustará mucho, pero por ejemplo esta habilidad es una que él ha mencionado. Es cierto que la que ha dicho del escudo no existe en la magma, pero bueno, o sea, no me parece nada así extremadamente novedoso, pero te lo agradezco igual. No entiendo nada. Team, dragón, 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 Blood Fruit, Bird Squad. ¡Grande! Amigos, tenemos la siguiente fruta. Una fruta que tiene unos anillos, parece una fruta de oscuridad o algo por el estilo. Tiene habilidades. Oye, se la ha currado, me gusta. Lo ha hecho en Pain, me parece. Ay, Dios mío. Habilidad con V. Está muy bien escrito, sí. Esta habilidad es parecida a Dodge, pero es más rápida y dura más. Habilidad C. Esta habilidad habrá un agujero en el piso que sale tentáculos que atacan al enemigo. Ok. Esta fruta, por así decirlo, es una mezcla de muchas frutas. La habilidad F. Espalda que se puede agarrar de ramas, piedras para avanzar. ¿Cómo escribe esta persona? Muy parecida a la que creó este chaval que, atentos, crea unos tentáculos del suelo. Que yo creo que se ha pasado el chaval también de esto. Fijaros, ahí salen tentáculos del suelo. Tiene también como unos tornados. Y fijaros, esto es más o menos lo que ha dicho él. Son como unos tentáculos que te enganchan y te hacen daño. Pero todavía sigue, porque tiene una habilidad Z transformada. Esta habilidad agarra al enemigo con los tentáculos y lo azotará contra todo. O sea, lo azota contra todo. Lo que pasa es que está escrito un poco WTF. Esta habilidad es una transformación por lo cual mejorará la defensa del usuario y sus habilidades desde la fruta. En modo transformado no podrá usar estilos de pelea. Por ejemplo, la mamut, que ahora mismo yo si me la pongo, no me deja ponerme ninguna otra habilidad. A no ser que lo buguees, pero bueno, igualmente si lo bugueas y te deja acceder a las demás habilidades, no te deja pegarte con ellas. Así que eso está bien, que lo hayas pensado. Pero, ¿cuántas habilidades tiene? Ah, vale, ok. Esta es la misma habilidad ahora transformada, solo que hace un 20% más de daño. Ok, es una Doge de tentáculos. Continuamos con la fruta error. A ver, esto lo voy a intentar ver de la mejor manera posible. Ok, aquí se ve mejor. Es una fruta error, o sea, que parece que puede ser de error. Tiene la habilidad Z aquí, dispara erronía. Erronía, erróneo. Para erróneo, pero, a ver, a ver. La Z está aquí, pone dispara erróneo. No entiendo nada, o sea, ¿qué es disparar erróneo? Son dos balas que están como bugueadas, que las dispara y hace 3100 de daño. O sea, dos balas que hacen 3100 de daño. Esta Z, no lo siguiente. Esta sí que puede romper el juego. Es prácticamente como si fuera la fruta de un hacker. Además, no termina porque la X dispara oscuro. Dispara un rayo negro que si lo atina, hace daño. Agarrar oscuro. Vale, o sea, esto es como que agarra y te hace, te golpea. Esto prácticamente se puede hacer con la mamut, aunque no tiene mucho que ver. De hecho, creo que no hay ninguna habilidad de esas en el juego. No sé si me estoy equivocando. Pero para compararla, básicamente sería como hacer algo así. A ver. Ahí está, como que lo ha enganchado y la ha golpeado. Aquí lo podéis ver, por ejemplo. Pero sería con unos lápigos que te tirarían al suelo. Está guay. La fruta void. La fruta void, si no me equivoco, es la fruta del vacío, ¿no? Y ojo que tenemos habilidades. Move, attack, void. La fruta del vacío. Entonces, desde el suelo de la persona aparece como una mano que lo mete para adentro. Segundo, there's into the void. O sea, no tiene nada que ver. La primera es como que te pega una cachetada, entiendo. La segunda es básicamente que aparece una zona donde sale el vacío. Desde arriba, como un puño. Esto me recuerda bastante a la masa. Y luego, empty blown. Un puñetazo, literalmente, como la masa. O sea, eso es literal. No me parece mala fruta, pero no es algo que creo que reviente el juego. Fruta ángel. Cuidado que cero de maestría tiene esto de aquí. Un tridente y luego se convierte en un puñetazo. Eso al menos pone aquí. 25 de maestría, un rayo. 75 de maestría es un aura. Bastante raro que sea un aura, pero bueno. Entiendo que con el aura te chetarás. 125 de maestría, vuela y ataca. Cuidado con eso. Vuela y ataca. Cuidado porque sí que puede estar roto. Muy, muy roto, la verdad, esa habilidad. 200 de maestría hace una montaña. O sea, un ángel hace una montaña. A ver, aquí lo que pasa es que no entiendo muy bien las habilidades de las cosas. Porque mezclan un poco todo. Y 300, la transformación hace mucho más daño y mejora. Ok, pero esto prácticamente parece una raza más que la fruta ángel. Aunque bueno, creo que esto puede venir bien para el estilo de pelea. Que puede que llegue algún día en Blast Fruit. Cuidado que tenemos fruta shark, tipo bestia y valor 3,900 belis. Creo que sería una de las más caras del juego. O sea, básicamente porque la Kitsune cuesta 5 millones, si no me equivoco. La Z es una mordida bestial. Oye, esta fruta ya me está gustando bastante. El diseño me gusta. Como veis es esto de aquí. Y lanza como unas pirañas, unos mini tiburones. Está guapa, tío. Invoca tres pirañas que muerden al oponente. Muy guapo. La X agua marina. Lanza una mini ola de agua que empuja. Ok, esto es parecido a la Quake. Que no la he subido, pero lo he visto. La C, tornado acuático. Aparece un tornado de agua que estunea al enemigo. Ok, esta está muy currada. Me gusta bastante esta fruta, la verdad. La V te transformarías en un tiburón. Lo que pasa es que transformarte en un tiburón en medio de la tierra va a ser un poco raro. Un tiburón con patas es feo. Y luego la F tiene vuelo del agua. O sea, esto está curradito. Me gusta bastante, la verdad. Y además si lo combinas con el estilo de pelea de karate kung fu, de locos. Luego la Z transformada, mordida de tiburón, muerde al oponente. Vale, supongo que te quitará mucha vida. Pero creo que me falta una habilidad para este tiburón. Que sea algo de mega salto y lo engancha y lo mete bajo el agua. Bueno, 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 una locura. ¿Qué le acabo de hacer? Salta hacia el enemigo y cae mucho daño. Ok, la acabo de hacer en la siguiente habilidad. Me ha leído la mente este hombre. La verdad es que le voy a dar un corazón porque me ha flipado bastante esta fruta. Cuidado que tenemos la fruta cono. Creo que es una fruta o no sé si es un accesorio que ha estado en Blast Fruit. Pero bueno, sería esta fruta de aquí. No sabemos nada más. Son lo que es muy rara. Esta sería habilidad X aplastamiento. Aplastamiento con un cono. Increíble. Luego habilidad Z aplastamiento con tres conos. Y ya, ahí se termina. Increíble fruta que se viene. Fruta de Rip Indra. La Z se intercambiará la espada equipada por la Yorum Moestría Máxima. O sea que se pone esta espada al máximo nivel como la tengo yo. Subida a V3. Chetada porque es Rip Indra. Pero la habilidad es un poco rara, la verdad. La X podrá llamar a alguien para que te ayude en la batalla. Depende de tu nivel. O sea, esto es parecido a la Love. Entonces, que puedes tener como un amigo NPC. F podrás invocar un jet que puede volar muy rápido pero dura muy poco. Duración 30 segundos. Qué fumada se ha metido este hombre en la cabeza. Aunque me cuadra siendo Rip Indra, ¿eh? O sea, sería algo guapo. La C creará un área donde tú y tus aliados podrán curarse durante 5 segundos. Está bien, la verdad. O sea, es una fruta que de ataque no creo que sea muy buena. Pero sí que tiene cosas que me pueden cuadrar. Y luego la V te podrás transformar en Rip Indra. Tendrás 50% de ataque en todo. Defensa y velocidad de tus aliados. Te caigo más rápido. Ok, esta fruta si fuera de verdad estaría rotísima en el juego. Teniendo 50% más de todo, ya está. Muy, muy guapa. Fruta naturaleza. Y crea una fruta que parece medio dragón pero con un arbusto por aquí y color verde. Pero no pone nada sobre ella. Coste de 3 millones fruta slime. Me parece muy tocha, muy original. La Z slime inmovilizante. Inmovilizante, por aquí. Trata de tirar una onda que encierra al enemigo después de estalla y lo inmoviliza por 0,80 segundos. Esta persona es pro porque se lo ha tomado en serio. La X láser bagosa. Esta trata de lanzar un láser que dura 2,5 segundos y no se puede mover la gente durante 0,5 segundos. Y la V es una ola pegajosa. Esta trata de hacer una ola por los lados de un rango mediano que puede hundir a tus enemigos y cuando salga quedará en estuneados 2 segundos. Pues para ser la habilidad más tocha, muy poco tiempo, ¿eh? Y puede tener hasta 3 personas hundidas. Ok, el tiempo creo que es poco, pero es cierto que es una fruta que estunea todo el rato sin parar. Sinceramente, esta fruta puede dar mucho asco si estuviera en el juego. Voy a intentar enseñaros lo mejor que pueda esta fruta que me parece que esta persona se ha currado un montón. Fruta glitch. Tipología, rareza mítica, precio 4 millones. Me gusta. Me parece que va a ser similar a la portal. Primera habilidad, infección de glitch. Te tira como un shuriken al parecer y te quita 2.250. Está guapo, tío. Me gusta como lo ha hecho. Segunda habilidad, 50 de Mastella, pico glitcheado. Te lanza un pico al parecer, fijaros, y te quita 3.000. O sea, estás reventado prácticamente ya. Y la tercera habilidad, se necesita Haki, garras portátiles. Oye, oye, esto está muy currado, tío. Oye, me gusta mucho. Esto podría hacerlo con la portal, la verdad. Pero como fruta glitch me gusta bastante. Fijaros que aparece su garra dentro y le quita un montón de vida. Esto es lo único que no me ha gustado porque yo no le metería una transformación a esta fruta. De hecho, es una fruta logia. No creo que pueda transformarse en una bestia ni nada por el estilo. Pero si le ha querido así, pues oye, no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer. Además, ha creado, amigos, la Awaken. Ostras, esto va a estar mega cheto, entonces. Vamos a ver. Primera habilidad, Awaken. Rayo de poder glitch, ¿ok? No está mal. Segunda, pico del despertar. Bueno, bueno, se lo ha currado muchísimo. Quita 3.900. Vaya palazo si te pega esto. El sangrado quita 50 de vida hasta que se quite. Madre mía, pero esta está muy rota, ¿eh? Esta mola mucho. Es justo lo que estábamos buscando. Tercera habilidad, Awaken, garras del revivir. Succiona el daño que te haga el enemigo y lo devuelve. Madre mía, succiona de daño 4.000. Madre mía, pero, 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 que fumada. Y aquí viene el tremendo porro. Cuatro habilidades, vuelo de choque. ¿Ok? Pum, pum, pum. Transformación Awaken. Vale. Espectacular, amigos. Esto tiene una espada incluso. O sea, esto tiene que ser un escándalo. Esto rompe el juego al 100%. Fruta madre. Vale 10 millones de belis. La fruta más cara del juego. Tipo para media rareza exitosa. Eso ni existe en el juego, para que os hagáis una idea. Tiene una chancla. No me lo esperaba, tío. Tiene una chancla, es una madre literal. Cero maestría, pistola, chancletazo. Increíble, me encanta. 25 maestría, doble chancletazo. O sea, con un chancletazo te mata. Y con dos, no te quiero decir nada. Te echa del juego. Porque yo lo digo. O sea, es que esto es una locura de fruta. No me lo esperaba. Maestría 110, vuelo. Y es super madre, super man. Y al nivel 180, aquí se hace lo que yo os digo. Y sale todo lleno de chanclas alrededor. Me gustaría muchísimo ver esta fruta en el juego, la verdad. Me ha encantado. Ojo, que tenemos un vídeo creado por Beethoven. La goma V2. O también Redwork. Me tomé tres horas en hacerlo. Qué guapo, tío. Lo ha hecho todo dibujado paso a paso. Ok, a ver. No sé si lo ha hecho él, pero bueno. A ver. Ok. Sería de esta manera. Ok. Alrededor, como veis, pues serían las nubecitas, supongo que del Gear, de la versión del Gear 5. Pero bueno, no nos enseña habilidades, pero está el diseño guapo. Por cierto, debo añadir esto de antes, que son las habilidades de la Raver versión 2, o el reworkeo. Atentos, porque tenemos esto de aquí dos veces más largo. Ok. La primera habilidad. La segunda habilidad me gusta mucho lo que veo. Vale. Luego la tercera son los puños. Básicamente es un reworkeo un poquito mejor. Y esta es con las patas. O sea, extiende las patas y le golpea muchísimo. Esta no la he entendido muy bien, pero al parecer es como que gira y le pega un puñetazo guapísimo. Y aquí se convierte en Gear 5, la transformación, el Gear 4. No sé lo que es esto, pero guau, 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 guau. Mola mucho, la verdad. Se le ha currado bastante. Y para mí creo que tiene que tener esta persona unos aplausos increíbles, porque creo que se lo merece. Beethoven 2100. Aplausos. Es un crack lo que ha hecho. Me ha parecido una locura. Iman Iman Nomis. Como se llama, es la fruta. Atentos, porque quita 3.000 de daños la primera habilidad, como estamos viendo por aquí. Son tres imanes. Me recuerda mucho a Voltor, creo que es de Pokémon. Esto es lo que quita al nivel 300 de Mastría. Bueno, bueno, bueno. Vaya sacado. O sea, esta fruta es una locura, amigos. Habilidad X empuje. Al parecer vas a tener siempre un imán en la mano y eso me gusta. El precio es de un millón. O sea, cuesta bastante poco. Al parecer la han hecho un par de personas. El diseño de la fruta sería este que estáis viendo por aquí. La verdad, me gusta bastante. Me parece original y me gustaría esta fruta que estuviera. La C no se ve muy bien qué hace, pero bueno, como que te empuja o algo. Y luego la F para volar. Aunque es cierto que esta fruta, no le veo mal el precio porque es una fruta un poquito más flojeta. Nueva fruta. Me arrepentí de la Furro Furronomi. Así que esta es la Eclipse Nomi. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Una Eclipse. La fruta sería tal que así. Se parece un poquito a la Gravity. O sea, empieza ya con la última habilidad. La macheta. Sombra Astral. Esta habilidad produce un agujero negro el cual si golpea a un enemigo se verá absorbido por él hasta que no quede nada de la sombra astral. Quita hasta 7000 de daño. Rotísima, la verdad. La C es Manifestación de la Luna. Que te impulsa hacia adelante y en caso de golpear a tu enemigo se iniciará un autocombo aéreo. Al golpearlo el enemigo sale disparado al aire para que se realice el combo. Este combo será con la guadaña de los clics la cual hará 1500 de daño o 2000 al terminar el combo. Y aquí podéis ver cómo es la guadaña de día y de noche. La verdad, me gusta un montón esto que ha creado. Ah, aquí es el diseño de cómo es el icono. 12 millones de berries, amigos. Tipo natural, rareza maldita. ¡Wow! Hemos empezado al revés, pero bueno, no ha pasado nada. La Z funciona como un agarre, pero tu cuerpo se ilumina y tira un rayo de luz solar hacia adelante donde apuntes que agarra a tu enemigo en un sol artificial. 2000 de daño más o menos. Y la X, amigos, es choque lunar. Aparece dos lunas chocando entre sí, soltando un destello que lleva un stun y te deja stuneado durante 10 segundos. Antes de desaparecer el enemigo, al recibir el golpe, se le robará el 70% de la energía de daño que hagan. Bueno, esta fruta, amigos, muy tocha. Pero es cierto, amigos, que la decisión ya la tengo tomada. Y estoy entre la Eclipse, que ha sido la última que hemos visto, que me parece muy divertida, y la fruta madre. Sintiéndolo mucho por la fruta madre, me quedo con Eclipse, amigos. Esta es la ganadora de este vídeo, porque, como veréis, hay un montón de diseños. Si no para de bajar y hay más diseños más guapos, habrá un poquito de todo, la verdad. Pero eso lo haremos en la siguiente parte. El ganador de la mejor fruta que me ha parecido a mí en este primer capítulo es Gatiti Omni. Os vais a reír, estoy junto a mi compañero ganador de lo de la fruta. La verdad es que me fastidia un poco porque es una cuenta nivel 0. O sea, es una cuenta recién creada, no sé lo que va a hacer con ella. Lo tengo que cumplir tal cual. Me ha pedido la kitsune. O sea, no me va a pedir una cosa súper baja como una rocket. No, me pide la máscara del juego. En fin, no sé qué hará. Supongo que cosas malignas. No me quiero meter entre medias. Le vamos a regalar a esta persona de aquí, que tiene literalmente nivel 0. O sea, no sé qué va a hacer. Vamos a ver. Me duele mucho, amigos. Me duele porque es mucho dinero, pero bueno, hay que cumplir las cosas. Gatito Mionmi, este de aquí. Regalar. 4.000 Robux cuesta. Así que, amigos, 3, 2, 1. Chiklin. Regalo enviado permanente kitsune para esta persona. Y ahora sí, amigos. Tengo que comentaros que si queréis que vuelva a hacer algún tipo de vídeo de estos, mínimo voy a pedir 5.000 likes porque no veáis la broma lo que me ha costado. Me caigo por el agua a llorar debajo de un puente.